Las autoridades a través de Noticias S&N, un hombre que era buscado por la policía, acusado de dar muerte a dos personas en un hecho ocurrido la madrugada de este lunes en el sector de Mahagual de Sabana Perdida. Durante la entrega, el joven confesó ser la persona que se ve en un video captado por cámaras de seguridad disparando contra los ausisos. Héctor de la Cruz con los detalles. Ramón de la Cruz, alias Danielito de 29 años, reconoció ante Noticias S&N ser la persona que se observa en videos de cámaras de seguridad en el momento en que despoja al raso policial Vladimir Sánchez de su arma y le dispara dos veces, así como contra Yamil Ramírez. Cuando estuve adentro del baño, me dien una galleta y me retiran la pistola del mismo policía que la tenía el civil. El policía se la había dado al civil. De la Cruz narró que el enfrentamiento con Sánchez de 22 años y Ramírez de 25 comenzó dentro del bar Drink del barrio El Mahagual en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Yo me enbojoto con él porque el vidrio se ve. Cuando me enbojoto con él, le intento quitar la pistola, se la quito. Todo dice que es mi vida contra la de ellos, ¿me entiendo? Familiares del confeso homicida dijeron que decidieron ponerlo a disposición de las autoridades para salvaguardar su vida. Es un hecho lamentable, tanto por nosotros, porque estamos sufriendo, mira la situación que estamos, que estamos buscando auxilio a través de ustedes para que no le pase nada a ellos. En tanto, tras los sepelios de las víctimas en el cementerio Cristo Salvador, pidieron a las autoridades profundizar las investigaciones y que se haga justicia. Yo nunca tuve un problema con ese señor. A mí me tiró dos machetazos a la cabeza sin tener problema con él ninguno. Uno en la cabeza, tengo otro papel de linacín, de gapre, de todos los sitios. El otro en un brazo, sin tener ningún problema con él. Y ahora me mata a mi hijo. Mi muchacho, mi hijo no hablaba con nadie y no se metía con nadie. Me mata a mi muchacho porque sale esa arma de fuego que no era de él, señor. Ay, los delincuentes están acabando con la gente buena, señores. El confeso homicida fue entregado al mayor de la Policía Nacional, Sandy Luis Muñoz, y posteriormente trasladado al Palacio Policial. El reporte preliminar de la investigación indica que la situación se originó a las 2.30 de la mañana, cuando los hoy oxisos y su agresor salieron de un centro de diversión. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche. Un hombre que era perseguido por la policía cayó abatido en un alegado intercambio de disparos en Cienfuegos de Santiago. Se trata de Wilferdo Rosario, alias Bubuta, quien era perseguido por ser el supuesto responsable de cuatro delitos entre estos dos homicidios. Según el vocero de la policía en Santiago, Fernández Pérez Valerio, el oxiso realizó estos crímenes en compañía del apodado NIFI, a quien la institución solicita.